Un saludo, esta es Luz García Que trabaja ahí Lucas te saluda Lucas te saluda Vamos a embarcar en los castores Vamos a embarcar un paquete Para que vayan viendo como se embarca Buenas tardes Gracias Regálame una por favor En la 2 Tiene que pedir su formato Tiene que poner los datos a donde va, que lleva, que manda Es importante tomar una foto del paquete Para que también tenga que recibir Tiene que poner los datos en el formulario de aquí en el destino Si ya se han registrado en la empresa Lo que te haría poner el nombre del que se registró Tal cual como fue el registro Lo mandamos por domicilio y por cobrar Esto es lo que contiene Y vamos con el despachador para que les mida el envío Listo mi jefe Y vamos con el despachador para que les mida el envío de aquí en el destino Y vamos con el despachador para que les mida el envío de aquí en el destino Si, 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 ¿se ha caído? Si, si, ¿se ha caído? Que bueno Si, conmigo sí Si, si se paró muy gacho Si, si, se paró muy tremendo Pero en fin, no nos rajamos Pues si Qué bueno Qué bueno Es que estás a menos No sé si le haya tocado Que mandábamos Cada semana por decir 5 paquetes de estos aquí con ustedes No sé si le haya tocado Sí, mínimo venías cada tercer día No, pero más antes mandaba yo Así, grandes paquetes grandes No sé si le haya tocado a usted Sí Pero no, esto ya Tremenda Nada más es este paquete Sí, sí traigo copias Sí, sí traigo copias Traigo una, la mitad la aparto Sí Si la quieren así, ¿no? Sí, hay una En ella te corto Ok, gracias Buenas tardes Buenas tardes Sí, pero no se me esté comiendo No, no se me falta No, no se me falta A domicilio por cobrar, ¿verdad? Sí, por cobrar Por favor ¿Ya me enviaron? Ya con ustedes ya Ya con ustedes ya ¿A Monterrey, Nueva York? Sí Esa, esa dirección también ya la tengo registrada Ahora sí Ahora sí está bien lleno, ¿no? Ah, sí Y apenas es lunes, oye No, no sé No, no sé Sí, sí Y así es esto amigos Soy el Lucas que nos saluda ¿Es como de metal? Es metal y plástico ¿Es como de metal? Gracias, muy amable Hasta luego Revisamos los datos Que estén bien Dirección, destino Nombre Y así parece Y así fue Transportamos con los castores Un saludo a esta Luz García Que trabaja ahí Lucas te saluda Realizando a este iron ¡Suscríbete al canal! Gracias.